...por la tormenta Laura en el sector Los Ríos, denuncian que las excavaciones para la construcción de un drenaje en la cañada de la Yuca... ...está empeorando el mal estado en que quedaron sus viviendas. Como nos cuenta Karelin Cuevas, a casi un mes de Laura, muchos permanecen en refugios a espera de respuestas de las autoridades. Buenas tardes, así es. Un mes después de los azotes de la tormenta Laura en este sector capitalino de Los Ríos, ...decenas de familias que fueron afectadas todavía lidian con el temor de que sus viviendas terminen de colapsar. Las grietas en paredes que sostienen estas casas a la margen de la cañada de la Yuca han venido acentuándose... ...mientras algunas familias todavía permanecen en refugios en espera de que el gobierno cumpla su promesa de reubicarlos. Yo fui de un afectado también y yo no he conseguido nada. La casa se llenó de agua, me dañó la ropa, una estufa y una plancha y todo me dañó. Aquí yo tengo mi fuente de ingreso, mi trabajo, viví ahí arriba, tuve que mudarme por la misma situación. Mira cómo está la casa toda agrietada y tenía mis hijos ahí arriba. Entonces ya tú sabes que con el creo en la boca que uno está trabajando. El gobierno va a hacer nuestras casas, lo prometió y creo que hasta ahora va todo bien. Pero aquí el único culpable del daño no fue el mal tiempo. Según estas familias la construcción de un alcantarillado antes de la tormenta Laura ha sido el gran detonante. Lo que ha pasado aquí es por la trayectoria, la responsabilidad que tiene la constructora que está construyendo el alcantarillado de la cañada de los ríos. Entonces lo que eran poner que fue la tormenta, no fue la tormenta, fue la excavación de la retrocavadora que dañó toda esta casa por aquí. Después que esa gente comenzaron a dragar la cañada, que eso es lo que nos dicen, es que las casas se están cayendo. Ellos supuestamente iban a arreglarle la casa a los que tienen su casa derrumbada, que el presidente inclusive lo dijo. Ahí no ha venido de ahí a arreglarle una casa a nadie. El pasado mes de agosto decenas de familias fueron castigadas por las inclemencias de la tormenta Laura, que dejó cerca de cuatro muertes en el país, viviendas destruidas y miles de afectados. Esta comunidad en el sector Los Ríos fue una de las más afectadas y un mes después de la tormenta todavía sufre ante la amenaza de que sus viviendas terminen de ceder. Es toda la información, vuelvo contigo.